Si somos americanos, somos hermanos señores Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos Si somos americanos, seremos buenos vecinos Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos Bailaremos marineras, respaldos a Zamba y Zon Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, no miraremos fronteras Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas Si somos americanos, seremos todos iguales El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales Bailaremos marinera, respaldos a Zamba y Zon Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa A la refalosa niña, gritaba José Miguel A la refalosa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver Doña Javiera Carrera su patria libre quería Doña Javiera Carrera su patria libre quería La independencia de Chile la soñaba noche y día La independencia de Chile la soñaba noche y día A la refalosa niña, gritaba José Miguel A la refalosa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Cuando flamen el viento, orgullosa la bandera Cuando flamen el viento, orgullosa la bandera En su pliegue se refleja su rostro Doña Javiera En su pliegue se refleja su rostro Doña Javiera A la refalosa niña, gritaba José Miguel A la refalosa niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver Mi abuela bailó cirilla, mi abuela el fandango doble Mi abuela bailó cirilla, mi abuela el fandango doble Mi tía la pericona y mi pairino el redoble Mi tía la pericona y mi pairino el redoble Y cuando bailaron, y cuando bailaron, y cuando bailaron Wifa se enamoraron Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía Mi tía se persinaba, mi pairino se reía Mi tía se persinaba, mi pairino se reía Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron Cuando se enamoraron, Wifa que se casaron Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Y cuando se casaron, cuando se casaron Cuando se casaron, Wifa que se ensartaron Mocito que va remando en tu lancha engalanada Atrácate para el muelle, que quiero ver a mi amada Siete días que me espera, aquella preciosa flor El canal no lo cruzaba, por causa de un ventarro Rema rápido mocito, no vengas a demorar Que llegando yo a Dalcaue, allá me voy a casar Que cara tendrá el furita, con su iglesia preparada La cara de las cantonas, con guitarras afinadas Y el acordeón de Don Pedro, que toca de maravilla Periconas refalosas, para bienes y cirillas Quedó todo preparado, un curanto para un rey Mocito que va remando en la mitad del canal Nos pilló la ventolera, ya no volveremos más Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor Mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho Mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho A la una me levanto, a la dos te ando buscando A las tres de la mañana, cuatro gallos van cantando A las cinco doy un brinco, a las seis subo a una lancha A las siete vas a misa, a rezar ocho alabanza A las nueve vas al agua, diez suspiros tu darás Por las once cartas mías, que a las doce encontrarás Trece fueron mis hermanos, catorce vecinos míos Quince chuicos nos tomamos, para un dieciséis de julio Diecisiete policías, buscan dieciocho ladrones En el parque un diecinueve, robaron veinte tablones Veintiún días los tuvieron, en veintidós calabozos Veintitrés palos le dieron, los veinticuatro velorios Veinticinco regimientos, pelearon un veintiséis Veintisiete generales, veintiocho muertos por ley Un veintinueve firmaron, treinta hojas de papel Treinta y un pactos hicieron, los treinta y dos al revés Vamos a mirar en el portal Vamos a mirar lo que hay en él Tanta palabra, tanta alegría Vamos porque está tan lindo el día Vamos a ver, vamos a ver Vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando Todos van, van adorando Un niñito pequeñito, hay en él Con que orgullo su madre lo mira ya Y su padre, tan contento Lo mira y cuida cada momento Vamos a ver, vamos a ver Vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando Todos van, van adorando Ya la noche del cielo cayó Ya las aves dejan de cantar Pero hay luces y alegría Este es un portal con alegría Vamos a ver, vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando Todos van, van adorando El amigo y el hermano allí se ven La paloma conversa con el buey Tanta paz, tanta alegría Pero durará tan pocos días Vamos a ver, ay vamos a ver Vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando Todos van, van adorando Yo quisiera madre ser pastor Y llevar rebaños al portal Y sin odios y sin odios Y sin odios y sin penas Esperar que llegue noche buena Vamos a ver, ay vamos a ver Vamos a mirar en el portal Todos van corriendo, todos van cantando Todos van, van adorando Hay quien fuera como el gallo Anda que canta dormido Hay quien fuera como el gallo Anda que canta afligido Que canta en la noche, que canta en el día Le canta a los pobres, les da la alegría Hay quien fuera como el gallo Que lleva una vida dura Y no se pone armadura Y no parece lacayo Y suele ser rey y suele mandar Y a los que están tristes Los vuelve a alegrar Hay quien fuera como el gallo Que nada lo hace callar Y tiene veinte mujeres Que no lo quieren dejar Y alegra la vida de los caminantes Y le manda al sol Que con él se levante Hay quien fuera como el gallo Anda valiente y seguro Y muere siempre cantando Y no le teme al verdugo Y cuando se muere Lo lloran los niños Porque se ha amarechado Su mejor amigo A la sombra de tus ojos Voy a atenderme una tarde Y en ese verde remanso Me sentiré tan dichoso Oh, mocosita mía Ven a cultivar mi alegría Iré cantándole al viento Llorando por los caminos Mi corazón peregrino Mi corazón peregrino Se irá con tu pensamiento Oh, golondrina de otoño Dulce, mocosita buena ¿En qué lenguaje te digo Que la estrella está dormida? Que el camino en que tú sueñas Tiene también sus heridas Oh, mocosita dorada Serás tú Serás tú La imagen soñada Si el viento cambia en las tardes ¿Cómo se cambian las flores? No cambies tú la sonrisa Que roba los corazones Ven, mocosita buena Ven a curarme las penas A la sombra de tus ojos Voy a atenderme una tarde Y en ese verde remanso Me sentiré tan luchoso Oh, mocosita mía Ven a cultivar mi alegría A la sombra de un gran árbol Me fui una noche a olvidar El dolor de mi partida Lo triste de tu mirar Ay, ay, ay Un lamento yo sentí Acompañando mi pena Entonces yo comprendí Cómo es la tristeza ajena Hay un árbol solitario Donde el sollozo de un hombre Le dejó por varios siglos El dibujo de su nombre Por eso todos le dicen El árbol de la noche triste A la sombra del gran árbol A la sombra A la sombra que está sola A la sombra que está sola Cuentan que en noche de luna Los amantes se atesoran Ay, ay, ay Y el tesoro de su amor Lo guardan ya sin temores A la sombra del gran árbol Se olvidarán los rencores Ay, ay, ay Hay un árbol solitario Donde el sollozo de un hombre Le dejó por varios siglos El dibujo de su nombre Por eso todos le dicen El árbol de la noche triste El águila y la paloma Se quisieron conocer El águila y la paloma Se quisieron conocer A la sombra de un nopal Se ven al atardecer A la sombra de un nopal Se ven al atardecer A ver cómo se verán El águila y la paloma A ver cómo se verán El águila y la paloma Que por más fuerzas que den El cariño no se asoma ¡Uh, jale! En la sombra de un nopal En la sombra de un nopal Quisieron hacer un nido En la sombra de un nopal Quisieron hacer un nido Por más ramas que pusieron Ya no tenían sentido Por más ramas que pusieron Ya no tenían sentido A ver cómo se verán El águila y la paloma A ver cómo se verán El águila y la paloma Que por más fuerzas que den El cariño no se asoma ¡Uh, jale! Desde la sierra bajaron Las aves de mil colores Desde la sierra bajaron Las aves de mil colores Y traían para el nido Blancas coronas de flores Y traían para el nido Blancas coronas de flores A ver cómo se verán El águila y la paloma A ver cómo se verán El águila y la paloma Que por más fuerzas que den El cariño no se asoma ¡Uh, jale! Un pájaro muy bonito Las quería saludar Un pájaro muy bonito Las quería saludar El águila y la paloma Ya no querían volar El águila y la paloma Ya no querían volar A ver cómo se verán El águila y la paloma A ver cómo se verán El águila y la paloma Que por más fuerzas que den El cariño no se asoma Que por más fuerzas que den El cariño no se asoma ¡Uh, jale! ¡Oh, jale! ¡Oh, jale! ¡Oh, jale! ¡Oh, jale! Si vas a cruzar la Pampa, detente en las alitreras, allá verás como brotan sudor y sangre mineras. Si el desierto está vacío, no culpes a tus hermanos, que el tiempo, el oro y mi canto ya no van mano tras mano. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las alitreras, sudor y sangre minera. En las alitreras, sudor y sangre minera. Si vas a cruzar la Pampa, busca una moza morena, la verás en el camino, que sube a la salitrera. Confortala por la ausencia de tantos seres queridos, que no me guarde rencor por el tiempo que ha perdido. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las alitreras, sudor y sangre minera. En las alitreras, sudor y sangre minera. La que lleva la cinta amarilla será mi compañera. La que lleva la cinta amarilla será mi compañera. Ay, peral, ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, ay, peral, en el tiempo del carnaval, Tírame tu pañuelito, tíralo por la ventana, para que sepas, vidita, quién te reclama. Ay, peral, ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, ay, peral, en el tiempo del carnaval. La que lleva la cinta celeste será mi preferida. La que lleva la cinta celeste será mi preferida. Ay, peral, ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, ay, peral, en el tiempo del carnaval, tu ventana tiene una reja que no me deja pasar. Para que vea, vidita, no te podré llevar. Ay, peral, ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, ay, peral, en el tiempo del carnaval. La sirena está llorando a las orillas del mar por el amor de un marino que no la vino a buscar. De viento será su llanto, de viento, oro y sal a las orillas del mar. La sirena está llorando, su pena y su soledad. Las promesas que le dieron ya no se cumplirán más. En otros lejanos mares la olvidaron al pasar, su pena y su soledad. Un barco de velas negras entra al puerto sin tardar. La sirena le saluda pensando en su soledad. Pero es un barco pirata, trae muerte y ansiedad. Entra al puerto sin tardar. No es el amor que regresa, es la muerte que se va. Ya van flotando sus velas negras cual la tempestad. La sirena se ha dormido en el fondo de la mar. Es la muerte que se va. En una isla lejana de palmeras, viento y soles cantaban alegres sones, la trataban como hermana. Anda guajiro canta, canta tu son verdadero. Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero. En una isla lejana codiciaban a su palma y se habló de libertad. Pero se acabó la calma, anda guajiro canta, canta tu son verdadero. Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero. El buen vecino mostró, su rostro tan verdadero. Que la palma se sacó, que la palma se sacó, y se angustió el cocotero. Anda guajiro canta, canta tu son verdadero. Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero. La palabra libertad, la corrieron a los mares, y se volvió tan amarga, como sabor de las ales. Anda guajiro, canta, canta tu son verdadero. Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero. Entonces quedó tan sola, con su corazón herido, y se habló de los hermanos, como si fueran bandidos. Anda guajiro, canta, canta tu son verdadero. Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero. Anda guajiro canta, canta tu son verdadero. Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero. En un pequeño mundo, en un mundo escondido, me refugié una tarde como un pajarillo herido. Cansado de tantos vuelos, y de diestros cazadores, en ese pequeño mundo, encontraba solo amores. Tendieron la mano amiga, y la sonrisa tan franca, encendieron las antorchas, de la amistad, la confianza. En ese pequeño mundo, volvió a nacer la esperanza. En un pequeño mundo, me sentí libre y soñando. Mi canto, mi canto iba por el viento, como corcel galopando. Me preguntaron sonriendo, por las cosas de la vida. Se las decía cantando, así curé mis heridas. Tendieron la mano amiga, y la sonrisa tan franca, encendieron las antorchas, de la amistad, la confianza. En ese pequeño mundo, volvió a nacer la esperanza. En ese pequeño mundo, volvió a nacer la esperanza. En ese pequeño mundo, volvió a nacer la esperanza. Que se duerma, que se duerma, que se duerma, que se duerma este negrito. Que se duerma, que se duerma, que se duerma este negrito. Suavemente tus ojos lejos se irán, dulcemente el buen Dios te sonreirá. Porque un negrito a su lado juega ya. Se durmió, se durmió, se durmió, se durmió ya este negrito. Ya no canta, ya no corre, se ha quedado calladito. Y también, junto a él, ya descansa su gallito. Pobrecito, le cantó, todo el día este negrito. Suavemente tus ojos lejos se irán, dulcemente el buen Dios te sonreirá. Porque un negrito a su lado juega ya. Cuando te empecé a querer. No sabía de la noche, navegaba yo sin rumbo. La tiniebla era mi norte. Tu palabra vino a mí, se quedó como callada. En la hora esperada, se confundió con la noche. Y la estrella que brillaba, más al norte, más al norte. Me dijo que tú me amabas, que me amabas con la noche. Si sol entra, si la espera, si tus ojos yo veía. La noche, mi compañera, yo reía, tú reía. Y la noche me enseñó a quererte cada día. A gozar de tus palabras, a vivir de tu sonrisa. A darle calor al alma, a mirar la amanecida. Y la noche te llevó, y ahora lloro, tu partida. Y la noche te llevó, y ahora lloro, tu partida. Señores, vengo a cantar de una fortaleza bella. Con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella. Con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella. Y si bailo rezadosa, en el patio de la escuela. Mi pañuelo al viento irá, como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá, una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá, una eterna primavera. Mis soldados son pequeños, de ojos negros, verdes, azules. Pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Y si bailo rezadosa, en el patio de la escuela. Mi pañuelo al viento irá, como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá, una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá, una eterna primavera. Construyen barcos y aviones, que no mandan a la tierra. Sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra. Sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra. Y si bailo rezadosa, en el patio de la escuela. Mi pañuelo al viento irá, como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá, una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá, una eterna primavera. ¡Uy! ¡Adiós! Yo defiendo a mi tierra, porque es mía. Porque es mía, la defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres marías. Ay, 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 de noche las tres marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando. La mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorar a este pueblo? Voy preguntando. Ay, 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 voy preguntando. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños, que vengan a quitar. Lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, 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 nuestra tranquilidad. Yo defiendo a mi tierra, porque quiero, porque quiero, secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero, quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, 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 en el rostro minero.